Bueno, y como todos los lunes vamos a estar hablando también de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro blog, en nuestro espacio, en nuestro micro, Les Niñas y Adolescentes Primero. Hoy le queremos dar la bienvenida a Natalia Corral Vide, ella es coordinadora del Bachillerato Popular Raimundo Gleiser, que está ubicada en Parque Patricios, y bueno, es muy importante para nosotros y nosotras, además de temas teóricos que muchas veces abordamos, tomar contacto directo con protagonistas, en este caso las docentes y los docentes quienes están al frente de la educación pública en este tránsito de la adolescencia, y sobre todo trabajando con sectores populares, con sectores que hoy, bueno, por las razones que ya conocemos, económicas, nacionales y en particular en pandemia, están fuertemente vulnerabilizados. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. ¿Qué son los bachilleratos populares? ¿Y cómo fue el origen del bachillerato popular Raimundo Gleiser? Bueno, a ver, los bachilleratos populares surgen fuerte, ¿me escuchás bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Surgen fuerte en la crisis del 2001, digamos. Obviamente son experiencias basadas en educación popular que se venían llevando a cabo antes, en distintos espacios, ¿no? Con toda la movida pedagógica de Freire. Pero, digamos, en nuestro país surge fuerte con el 2001 de la mano de las fábricas recuperadas. Digamos, van, sus luchas van muy de la mano, ¿no? El tema de las fábricas recuperadas, los obreros que no habían terminado el secundario y los militantes sociales, digamos, que acompañan a esas fábricas y ven que pasaba esto, ¿no? Con los compañeros que estaban en las fábricas, que no habían terminado el secundario y que no había suficientes ofertas para esos jóvenes que estaban ahí siendo adultos y no habían podido terminar sus estudios. A partir de eso, distintos movimientos, distintos educadores, porque los primeros bachis surgen en el INPA, digamos, que es una fábrica recuperada, que son educadores, son cooperativas que se arman con distintos educadores, que muchos venían de la facultad, ¿no? Se fueron terciarios, docentes, que armaron estos espacios para llevar a cabo lo que es una propuesta pedagógica basada en la educación popular que tenía que ver con las necesidades de esa población específica. Nuestra experiencia, que es en Parque Patricios, surge de la mano de un movimiento social, que en ese momento era el frente de Raimundo Leiser, que tiene que ver con un laburo que se venía llevando a cabo en los barrios de acá, de zona sur, en espacios de recreación con niñas. Y a partir de ese espacio de recreación, con los hermanos más grandes, con madres adolescentes, empezamos a ver esa necesidad de que un espacio donde puedan terminar la segunda área, que tenga que ver con sus realidades, que puedan llevar a cabo sus estudios, con materias que les sirvan en su día a día y que tengan que ver con su vida, digamos, que no sea una carga, sino un espacio de encuentro con otros jóvenes, para hablar de sus realidades, de sus dificultades diarias. Entonces armamos este bache acá en Parque Patricios, porque es un espacio donde llegás de todos lados, hay muchas líneas de colectivo que llegan de los distintos barrios, vos podés venir de Soldati, Charrúa, Bajo Flores, digamos, de todos los barrios populares de zona sur. Y creamos en este bache como un barrio en sí mismo, es un espacio donde vienen con todas las experiencias y de distintos barrios, armamos nuestro propio barrio con nuestros propios consensos y códigos, porque sabemos que cada joven en su barrio tiene su propio código, que a veces es difícil, ¿no?, esa relación en los barrios. Pero lo que tiene el índole bache es que acá vuelven a reformular esos códigos de convivencia, de encuentro, de propuestas, y creo que es lo que hace también de este bache especial. Bueno, nuestro objetivo en este bloque tiene que ver con los derechos de las niñas y las adolescentes, y por eso suponemos que en el bache los menores de 18 y las menores de 18 deben tener problemáticas específicas y debe haber casos que tienen que ver también con adolescentes, digamos, en situaciones de riesgo de distinta índole. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se observan y cómo aborda el bachillerato la contención de les adolescentes? Y nosotros siempre nos preguntamos qué es ser un bache en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué es ser un joven y cuáles son las metas de un joven, de estas juventudes en nuestra ciudad? Y porque, bueno, la propuesta de educación popular siempre es esa, ¿no? Un bache en Parque Patricio no va a tener la misma propuesta que un bache rural, que un bache en una provincia. Y lo que tienen las juventudes acá es que tienen un montón de metas de éxito que son imposibles de cumplir, digamos. Más en los barrios vulnerables, pero tener el acceso a la vivienda, la mayoría está atravesado por muchísimas dificultades de vivienda, sus familias han transitado un montón de espacios, ellos viven todos generalmente, ven muy difícil poder alquilar su propia vivienda, que a todos nos pasa, ¿no? Pero ellos, el mensaje que siempre se vende en esta ciudad es que si vos te esforzás lo lográs. Y para los pibes es muy frustrante ver que eso está muy lejos, que no tiene nada que ver con ello. Siempre, bueno, ¿a qué juventud le está hablando la ciudad, no? Ustedes vienen con una carga de frustración, como no terminé la escuela porque fue mi culpa, no terminé la escuela porque no pude, no terminé la escuela porque no entendí. Y nosotros tratamos de que acá en el bache entendamos que no es un problema individual, que es un problema estructural, que es social, que no es que no terminaste la escuela porque es tu culpa, sino porque no se te pudo acompañar en todas las problemáticas que vos tenías, que tenían que ver con un montón de dudas y preguntas que se hacen los pibes y las pibas, y con pocos espacios donde ellos puedan llevar esas preguntas y ser protagonistas, y llevar esas propuestas y sus realidades. Es como que esta idea de lo que pasa en tu casa queda en tu casa, lo que pasa en la escuela queda en tu escuela, y bueno, no esas realidades de caretear quién sos. La idea acá en el bache es que seamos quienes queramos ser y que entre todes nos ayudemos un poco. Por eso los baches tienen espacios de asamblea, que creo que son cruciales, porque ahí la idea es organizarnos a partir de las problemáticas que surgen. Y si un pibe tiene un problema de vivienda, o su familia tiene un problema de vivienda, lo pensamos entre todos también. O por más que no tengamos la solución, bueno, a ver con quién podemos articular, qué se hace en ese caso, qué pasa con un desalojo, cuáles son las realidades, es entender que no es un desalojo que le pasa a tu familia. Esta ciudad tiene problemas de vivienda y hay muy poco acceso a eso. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Saber que no es que cumplís 18 y ya está, tenés tu título, tenés la vivienda y podés estudiar. No, tenés un montón de problemas. La mayoría de los pibes y pibas no saben, es imposible que alquilen algo. Eso los frustra mucho. Y después el trabajo no formal. Es muy difícil que un pibe, porque tenga el título secundario, hoy pueda acceder a un trabajo formal, que le dé derechos, ¿no? Que le dé derechos a la salud, que sea abierto a remunerado, que se valore su trabajo. En general, todos los pibes y pibes tienen changas. O sea, pueden acceder a una changa. En su momento era el famoso McDonald's, ¿no? Como el gran trabajo en blanco, que ahora ni siquiera hace eso. Entonces es muy frustrante, porque no pueden tener una constancia de trabajo en general. Y bueno, esta semana trabajo en un lavadero, la semana que viene quizás no trabajo, y la semana que viene me contratan en un negocio. Son todos trabajos en negro. No pueden laburar en... Es como muy difícil proyectar, que puedan proyectar. Tengo varias preguntas. Por un lado, saben los docentes, saben estos jóvenes, que en realidad el problema de vivienda, más allá de la injusticia social en la ciudad, es como una paradoja, ¿no? Porque en esta ciudad hay un tercio de edificios y viviendas que están vacías, a pesar de que hay un tercio de la población de la cual pertenecen estos adolescentes que no pueden tener vivienda, ¿no? ¿Cómo trabajar desde lo docente para incentivar una participación ciudadana más activa, un empoderamiento de estos chicos que pueda ser canalizado participativa y democráticamente a través de la institucionalidad y no generando resentimiento, violencia, porque esa es la otra reacción posible, ¿no? Que además es difícil de despejar en una situación donde las instituciones a veces parecen darle espalda, no solamente a los jóvenes, sino a todos los que de alguna manera reclaman por estos temas, ¿no? O reclamamos. Sí, nosotros, bueno, el lema de casa sin gente de gente sin casa, ¿no? Digamos mucho con los pibes y lo que hacemos mucho, que ahí sí es, nosotros tenemos muchas reuniones de profes, ¿no? Por año y generales para ver la realidad. Cada año es muy diverso, entonces, bueno, ver un poco el perfil de cada año y poder saber también qué propuestas llevar. O sea, nosotros no tenemos un programa, todos los años es el mismo programa, porque el programa lo vamos resignificando según la coyuntura y la población de ese año. Y muchos de los laburos que se hacen en una materia que es territorio tiene que ver con, bueno, entender por qué nuestro barrio es como es, ¿no? Ya sea si nos faltan los servicios, por qué nos faltan los servicios, por qué los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires tienen esta problemática. ¿Por qué se formaron? ¿Con qué necesidades? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, ahora con la urbanización, ¿no? Bueno, ¿qué es la urbanización? ¿Por qué? ¿Queremos vivir acá? ¿No queremos vivir acá? ¿Por qué vivimos en capital? Todos hacinados. ¿Tenemos chances de otras cosas? Hacernos otras preguntas. Nosotros tenemos la idea que uno de nuestros grandes objetivos es ampliarles el mapa a los pibes y a las pibas. Que vean otras realidades, que se crucen con otras realidades y otras posibilidades, porque en general las pibes crecen yendo del barrio a su casa, a la escuela, de la escuela, o estando en el barrio y no ven más allá de otras problemáticas, otras situaciones. Y está bueno eso. No sé, si podemos ir a un centro cultural en otro barrio, hacemos una salida ahí. Si podemos, no tenemos teatro, tenemos como materias artísticas. Si podemos usarla en otro bachi, vamos a otro bachi. Como para que, si en esos tres años los pibes y pibas pueden hasta, no sé, algo básico, pero ampliar su línea de subte y de colectivos y entender cómo es la ciudad y verlo más macro para también hacerle discusiones. O sea, si voy a proponer algo distinto para... Qué bueno, qué bueno. ...tos hermanos, que piensen... La mayoría quiere otra cosa para sus hermanos, por ejemplo, más chicos. No quieren que la pasen como ellos. Eso general es... Hace mucho. O sea, son familias que se apoyan mucho y quieren una realidad diferente. No, pienso en esto porque estamos con muchos debates vinculados al derecho a la ciudad, a la apropiación de derechos por parte de ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, confiamos mucho en que sean los propios, las propias, víctimas de las situaciones de injusticia ecológica, social, de género, los que protagonicen la revolución de los cambios, ¿no? Pacífico, etcétera, pero revolución al fin. Y en ese sentido me parece que el brindarles más información y más elementos es fundamental. Contame una cosa, ¿cómo están viviendo esta etapa docente en pandemia, ¿no? Porque me imagino que la brecha digital les ha impactado, ¿cómo están trabajando y cómo viven? ¿Son de los grupos que el gobierno de la ciudad planteó que volvieran a la escolaridad presencial? ¿Cómo viven esa situación? Cuando arrancó la pandemia, lo primero que hicimos fue contactar a todos los gestos para ver en qué situación estaba cada uno, dónde los había agarrado la cuarentena. Tenemos algunos gestos que estaban en provincia y no pudieron volver, por ejemplo, ¿no? Dónde la estaban pasando y con quién, como para hacer un mapeo. Y después teníamos todos los gestos de primer año que no los conocíamos y ese era un gran desafío porque había que generar un vínculo de confianza y una grupalidad con pibes y pibas que no conocíamos. Nosotros tenemos algo a favor en la radio que es un fuerte que este bache tiene una radio, una radio comunitaria que organizan los pibes, los egresados y eso es una herramienta que siempre nos acompaña un montón para hacer spot. El primer mes lo que hicimos fue un mapeo y ver qué necesidades tenían nosotros al ser una organización social para darle los bolsones de alimento, digamos, ¿no? Y nos pusimos fuerte en el tema de alimentos y en el tema de información sobre salud porque había mucha desinformación y mucho miedo sobre qué era el COVID. Entonces, nosotros articulamos mucho con los CESAC de acá, el CESAC 45, digamos, entonces, bueno, agarramos y tenemos una salita de salud también comunitaria en Parque Avillanera, como bueno, toda esa información la uníamos y se la pasamos a los CESAC para que nos hagan consultas de cualquier cosa en cuanto a los síntomas de aislamiento, qué tenían que hacer. Además, nos pasó que si el virus entraba en un barrio tenías a todos los pibes de ese barrio que cuando se metían un barrio al virus listo, estaban todos aislados porque circulaba un montón. O sea, que el primer mes y medio más que contenido hicimos una red de contención y de mapeo. Después sí empezamos a trabajar los contenidos porque nos parecía que además es un espacio de encuentro con los pibes, todo por WhatsApp, nuestras clases son todas por WhatsApp, no hacemos videollamada porque no hay datos para eso y nosotros si bien tenemos muchos adolescentes porque la realidad es que el sistema educativo en tercer año, hace un par de años hace un montón de pibes y pibas se empezaron a repetir y todos esos pibes y pibas de 16, 17 quedaron como sin saber a dónde ir, como muy frustrados con esto de repetir y la mayoría va a bachilleratos populares y también tenemos muchos pibes y pibas que están en el sistema, ¿no? En hogares, de tránsito, digamos, que también vienen a los bachilleros, pero nosotros en realidad pertenecemos al área de adultos como oficialmente, ¿no? Y el área de adultos es un área súper olvidada por el ministerio, o sea, nunca nadie te dice si volvés o no volvés porque es un área como que lamentablemente siempre está como al final cuando en realidad eso tenés a los pibes y pibas que están con nosotros y tenés también a los adultos que están ayudando a sus hijos, es como un área súper delicada, ¿no? En esta situación. Así que nosotros lo que hicimos es todo WhatsApp y sí abrimos para los bolsones y para, abrimos el espacio tres veces por semana, tres horas para que los pibes además si saben que necesitan algo saben que estamos acá y damos impresos los materiales para los que no pueden bajar PDFs ni Word, como que los imprimimos y armamos nuestros propios cuadernillos con los materiales. Y después hacemos mucho consenso con la realidad de cada pibes y piba, no sé, hemos tenido pibes que cursaban aislados en un hotel, entonces, tranquilo, no te preocupes, está todo bien, como que no es el tema del WhatsApp, no es la asistencia, o sea, no exigimos la asistencia de ese WhatsApp porque entendemos que es más un acompañamiento y más una tutoría y que su realidad hoy es otra. Así que, bueno, nada, armamos como unos acuerdos de pandemia y bueno, ahora nuestra gran preocupación son los que egresan, que era como su año de protagonismo en el Bachi y se lo perdieron, bueno, calculamos que haremos un cierre el año que viene con ellos un poco más tranquilos para que puedan disfrutar porque generalmente ese tercer año es el logro como muy disfrutable con los familiares y está bueno como que tengan un momento un poco más relajado así que tenemos esperanza en que en marzo o abril podamos hacer una entrega de diplomas un poco más tranquilos. Por ahora es todo WhatsApp y mucho acompañamiento, acá en el Bachi hay un sillón y si alguien quiere venir a charlar saber que de a uno con los cuidados tenemos los protocolos que nos armamos nosotros con el alcohol y todo, que sepan que estamos, para nosotros es muy importante la presencia y el estar y generar un espacio de escucha como que entendemos que los pibes y pibas necesitan eso más que nada después de eso uno trabaja. Bueno Natalia te felicitamos por el trabajo que llevan adelante es Natalia Corral Bide ella es coordinadora del Bachillerato Popular Raimundo Gleiser ubicado en Parque Patricios y estamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en particular en este caso de hoy de adolescentes que están a veces en situaciones de riesgo de vulnerabilidad de sus derechos y que obviamente requieren una mirada especial así que muchas gracias Natalia y seguimos ¿hay algún contacto para el bachillerato para la radio para los chicos que se hayan atrasado en la escuela y quieran contactarlos? si en las redes estamos estamos en Instagram y en Facebook como bachillerato Raimundo Gleiser y después hay un teléfono que es el 4308 3788 que también es de la Secretaría hay cualquier cosa la radio del Bach estamos en el mismo lugar así que cualquier cosa pueden consultar y es Garay 2900 en Parque Patricios bueno un gusto gracias gracias hasta luego hasta luego bueno y seguimos con más derechos de las niñas y adolescentes primero por Radio Sónica Café con Lugar en el año 2005 cuatro explosiones paralizan el transporte público en Londres siendo uno de los actos terroristas más importantes del Reino Unido ese mismo año nacía Radio Sónica Radio Sónica desde hace 15 años formando parte de cada día de tu vida